Bueno, hoy es el día de la Constitución y creo que frente a aquellos que se autodeclaman, se autodefinen como constitucionalistas, hay que decir, en primer lugar, que son los mismos que violan diariamente buena parte de los artículos de la Constitución. Podríamos hablar del derecho al trabajo y a una remuneración adecuada en el artículo 35, podríamos hablar de los derechos del niño en el artículo 39, podríamos hablar del derecho a la vivienda en el 47 o podríamos hablar de las pensiones en el artículo 50. Y creo que también hay que decir que son los mismos que mantienen la Constitución del 78 no como un punto de partida hacia una Constitución mejor para nuestro país, sino como una suerte de jarrón chino que no se puede tocar, que solamente ha sido reformada dos veces en su historia frente a constituciones como la alemana, que han sido reformadas 60 veces y que de hecho una de las dos veces que ha sido reformada ha sido para meterle la marca de ganado de los bancos extranjeros para decir que antes que la ley de dependencia, que antes que la sanidad, que antes que la educación va al Deutsche Bank. Y creo que hay que denunciar esto claramente, creo que hay que honrar a la Constitución de una manera acorde con los tiempos y creo que eso pasa, en primer lugar, por respetar su articulado y no violarlo sistemáticamente como han hecho los gobiernos del PP y del PSOE en los últimos años y en segundo lugar, entendiéndola como un instrumento que ha de adaptarse a los tiempos y en que ha de cambiar en la medida que la sociedad va cambiando y no es igual a la sociedad del año 78. Eso es nuestro punto de vista y nuestro punto de partida. No sé, Carolina, si quieres añadir algo más. Un poco más, es decir, la Constitución del 78, como todas las constituciones europeas, prevé un espacio y un marco para su propia reforma. Como señalaba Pablo, la Constitución española es la constitución de todos los países de nuestro entorno, que menos reformas ha llevado a cabo. Es evidente que con los enormes niveles de injusticia social que existen en nuestro país, existe algo en esa Constitución que no está funcionando. Creemos que la Constitución del 78 y su máximo valor ahora mismo es la de operar como punto de partida para abrir un proceso de cambio constitucional en nuestro país que sea capaz de afrontar y resolver los grandes retos, los grandes problemas que son un clamor en las calles y en las plazas, los grandes problemas que tienen que ver con los derechos sociales, los grandes problemas que tienen que ver con la estructura territorial de nuestro país y los grandes problemas que tienen que ver con la recuperación de la soberanía para la gente. Y hoy estamos aquí para pedir que se abra en esta institución, en la sede de la soberanía nacional, un proceso de cambio constitucional que concluya en la creación de un nuevo articulado que refleje los anhelos, las demandas y la solución a los problemas de las grandes mayorías en nuestro país. Entre las grandes demandas de Podemos está el derecho a que la gente tenga cubiertos sus servicios mínimos, el derecho a que todo el mundo tenga calefacción, agua caliente y frío en su casa en las distintas épocas del año. Entre las demandas de Podemos está el ejercicio del derecho a una vivienda digna para todos y el ejercicio del derecho al trabajo y el ejercicio a que las distintas nacionalidades que conviven en nuestro país expresen cómo quieren articularse, relacionarse en la estructura territorial del país. Entre las reivindicaciones de Podemos está también que la gente en nuestro país tenga el derecho a decidir democráticamente cómo se organiza la economía en este país y cuáles son nuestras prioridades. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que independientemente de lo que piense Pablo Iglesias, de lo que piense Carolina Vescanza, de lo que piense Íñigo Errejón o de lo que piense yo mismo, el proceso que hemos diseñado es un proceso en el cual esta decisión la va a tomar la gente, no la va a tomar ninguno de los líderes o portavoces de Podemos. Vamos a someter a consulta ciudadana a los más de 400.000 inscritos de Podemos el diseño fundamental de la votación en la Segunda Asamblea Ciudadana Estatal, lo que coloquialmente llamamos Vista Degre II, y en ese sentido nuestras opiniones son lo que son, son opiniones de personas que militan y trabajan en Podemos. Dicho esto, quiero recordar que de los 29 procesos autonómicos que ha habido desde que Podemos existe, en todos ellos menos en uno, en el de Madrid, se han votado conjuntamente las candidaturas con los documentos. Solamente dos veces en la historia de Podemos se ha hecho de manera separada, una vez fue en Vista Degre I y la otra vez fue en la votación de la Comunidad de Madrid. Las restantes 28 veces a nivel autonómico y todas las veces a nivel municipal se ha hecho de manera conjunta. Y es mi opinión que esa manera tiene más lógica. Creo que es obvio que quien presenta un proyecto político, quien defiende un proyecto político y quien aspira a poner en marcha un proyecto político es siempre un equipo. Creo que no es muy lógico y no es muy sensato separar el proyecto de la gente que lo va a llevar a cabo. En todo caso, esa es mi opinión y decidirán los inscritos de Podemos en votación abierta, como hacemos siempre. Vámonos. Gracias a ti.